Muy buenas gente, hoy traemos un nuevo midiápodo, se trata del Escolopendra multidens, un Escolopendra que a mí me gusta bastante. Anteriormente hace muchos años se reconoció como su especie, su espinipe, pero ya se la tira, no sé si por el 1900 o por ahí, ascendió a especie. Vamos a verlo un poquito más decir que vamos a hablar sobre él. Bueno, lo hemos puesto en este tupper, porque en el tupper donde está es demasiado alto y es un poco incómodo de grabar. Y como siempre lo hemos metido en una caja de plástico más grande, por si se sale, poder grabarlo tranquilamente, ya que si no estaríamos todo el rato parando para meterlo en el cacharro y seguir hablando de él. Esta preciosidad, que puede ser uno de los que así más me gusta, se encuentra en Tehuang, en China, en Guangxi, Hong Kong, en Indonesia, Japón y en Filipinas. Se encuentra más fácilmente en zona urbana que dentro de la selva por la facilidad que tienen para conseguir en plan alimento. ¿Vale? Principalmente en nocturno, acércate sin miedo. Principalmente en nocturno, aunque también se puede encontrar diurno, ¿vale? Cazando bichitos y tal, da igual, no hay problema. Es un animal bastante agresivo, no suele dudar en morder, ¿vale? Y es bastante nerviosillo, ¿vale? Como la mayoría de los colopendras. Suele crecer hasta 15 centímetros más o menos, ¿vale? Hay registros más grandes, pero la media sería en 15 centímetros. Su principal característica es ese rojo que tiene en la cabeza, ¿vale? Bastante vivo. Luego tiene el color del cuerpo en un verde amarronado, ¿vale? Un verde oscurito, así marroncito, lo que sería todo el tronco. Las patas las tiene amarillas, aunque también tiene una variedad que encuentra las patas más naranjas y las dos últimas patas, como podéis ver, las de la defensa, son de una tonalidad naranjita, ¿vale? Y que no se me olvide que el último tejito, ¿veis? Del tronco, el último segmento, el último tejito, es un poquito más claro. Estas son las características de esta especie tan bonita, ¿vale? Sobre la alimentación, como todos los colopendras, es totalmente oportunista y es un cazador, vamos, fabuloso. Se alimenta de cualquier tipo de insecto de respectivo tamaño u artrópodo y, bueno, también puede cazar algún vertebrado como la gartijilla o cría de ratón y tal, ¿vale? Si se le ofrece la oportunidad no va a dudar. Lo enroca con su cuerpo, lo agarra con todas las patas y con lo que se ve que parece una tenaza, que son las forcípulas, le muerde y le inyecta el veneno, ¿vale? El terrario como mínimo deberá de ser de 30-35 por 20 por 20, ¿vale? Más o menos. Y un 8 centímetros de profundidad, ¿vale? Lo que sería el sustrato. Como sustrato usaríamos esto, ¿vale? Turba o fibra de coco, ya que retiene bastante la humedad. En el cacharro que lo tengamos, yo recomiendo que sea un tupper hermético, que le hagamos muchos agujeritos muy pequeñitos, ya que se puede escapar por agujeros que son prácticamente la mitad de su cuerpo y siempre con un cacharrito de agua, ¿vale? La ventilación se la haríamos en la etapa superior. ¿Qué más? Mira, es que, espérate a ver si se mueve un poquillo, que creo que lo voy a ir ahí a moverse un poco, ¿vale? Son bastante ágiles, como ya sabéis. Como tiene tanta humedad, hay que hacerle la ventilación correspondiente, ¿vale? Ya que si no, se podrían crear hongos. La humedad la mantendremos entre el 65 y el 80%, ¿vale? Sobre la temperatura, pues durante el día, entre 22 y 30 grados. Y durante la noche le podemos dar un descenso a 18 o 20 grados, ¿vale? Es muy bonito, ya está, ya creo que he dicho suficiente sobre él, ¿no? No me olvido de nada. Hay que evitar, como siempre, mira que agresivo es, manipular a estos animales, ¿vale? A ver si se le pudieran ver. Mira que bonito, ¡ah! No va a salir. Pues nada, espero que os haya gustado, ¿vale? Y próximamente más.